Hola a todos y a todas y bienvenidos a Skyrim Special Edition ¿Qué novedades tenemos hoy? Ya lo habéis oído, está con nosotros el grandioso, el inigualable Preséntate Ah, me decía... Joder, yo pensé... ¿Estás grabando? Hola, muy buenas, peña, ¿qué pasa? No sabía de qué hablabas, tío, ¿de qué habla este? Le dio un infarto ahí Bueno, pues estamos con el señor Morcillo, chavales Y yo estoy probando esto con mis dos RX 480 Crossfire 1080, nada de 2K Porque, como sabéis, si no tendría que poner todo en formato De pantalla que yo no tengo 2K Entonces es un formato truño ahí que te lo hace... Se ve de puta madre, pero se me calientan hasta las pelotillas Entonces... El DCR de la MD Eso es el que te pone el rollo en la pantalla y tal Y nada, estábamos con mi amigo Morcillo Y estábamos aquí hablando y dije Voy a grabar un poco porque conseguí poner Sin que parpadee las texturas ni nada Parpadea un poco así, ¿veis? En el menú No sé ni si se está grabando o no, pero... Ahí lo veis Y nos estábamos partiendo el culo de risa Porque... El carallo del Morcillo Lleva toda la tarde... Le echaba al juego Le echaba... Bueno, aquí parece que se nota un pequeño parpadeo en el agua Si hay flickering Eso es... No es del crossfire solo, ¿eh? Es de... Es de AMD De la configuración de AMD Es muy difícil ponerla Digo yo que me ha costado a mí... Me costó a mí un montón Y con Skyrim no funcionaba No sé cómo lo has hecho tú Yo he hecho la de Cristo aquí Pero... Bueno, ya sabes que llevamos hablando largo y tendido Pero... Sí Me apetecía jugar, macho Las ganas de echarle un vicio ya Que te cagas, tío Y ahora estoy aquí Voy a ver si este mamarracho me lleva... Capitán... A ver... ¿Me llevas a Solstein? Venga, llévanme a Solstein Vamos a ver Solstein ¡Guau! ¿Cómo se le ven los ojos, chaval? ¿Qué pasadón? Bueno, Morfi, cuéntanos algo A mi público Que es tu público también Estoy aquí viendo un culazo que te cagas en la escalera Quita, hombre Que tengo aquí un montón de armaduras Porque he quitado estos mods de armaduras de tetas y culos Ya sabes, de los que se ven ahí recortaditos y tal Y al quitar esos mods porque me estaba fallando Pues ahora están todas en pelotas Están más buenas que la hoja Algunas llevan braguitas Pero las que son bijingua armadens como Udger y Lidia Están en bolas Total Ya te digo Voy a darles armaduras normales A ver Mira este aquí Con una... Hostia, qué chulo se ven los neandertales estos, chaval Buah Le metí las texturas aquellas Mira esta Hola, Luane Ya vamos a poner en primer plato el escote con un colgante de dibella Disculpa ¿Eh? Mierda, ya la jodí Hola Ya te has cargado Preciosa, eres demasiado buena para este sitio A ver si me la meto en el bote Apuesto a que estás cansada de servir a estos maleantes Si aceptas venir conmigo, alguna vez te pagaré Uy, peligro ¿Por qué no te vienes conmigo? Sabes que va a ser divertido Eso parece ¿Y ahora qué? Hostia Venga que nos viene la cachonda de Lulane A ver Venga, no te... No te tienes que hacer la dura Conmigo Guiño Persuadir Podemos ir a aplastar algunos cráneos Va, voy a decir Podíamos ir a aplastar algunos cráneos Nah, creo que no Mierda No tengo Soy nivel 1 No la convences a esa Nada Es que aparte, mira Soy nivel 1 Tengo una pinta de... Fijaros aquí Como una ropa de... Que le robé a un... A un... Chirimbolo de ese A un... Mamarracho de un vampiro Y vamos aquí que hay sol Y mirad, ahí estoy Con unos pelos ahí Que no sé ni como le llamé al paisano este Una barbita ahí de unos días Tiene un ojo chungo De una hostia Que le pegaron Y se le ve medio blanco El otro ojo es marrón Y... No sé ni que era esto Bueno, aquí hay... Si pongo el menú Hay un poco de parpadeo Pero bueno Da igual No me importa un bledo No tengo de nervio No tengo de nervio Sí, sí RX Las dos Y sesenta grados Menos que una sola Hay que cagarse Bueno, aquí también veis este monjo La mía está a 59 A la misma Fua Y no te peta No, no, no Bueno, aquí Es un monstruo Aquí veis el... Es un monstruo Como yo de feo El menú Le he metido esto Para que se vea Esas letras en amarillo Y tal Lo que pasa es que no sé Cómo traducir eso Ya Que pone weight, peso, armor Porque eso son como fotos fijas No sé dónde sale eso Es un mod que pone... Te pone lo que es en la descripción del anillo Por ejemplo pone antorchas Y te pone peso 0,5, value 2 Sin embargo el nombre te lo pone Bueno, ya lo verás en el vídeo Es un mod Y después te parece con colorines Por ejemplo si tomas la bella dona Te pone dañar salud Ahora ya te aparece Sí, yo ya sé los problemas de Crossfire Yo ya... Ya lo he probado No Lo probé antes que tú No, ya te digo Ahora Vamos a ver Mapa Lo que es El naufragio De guerra de invierno Bueno, vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Mirad Un cacho de... De ruina Antes le di varias veces aquí Y paro de parpadear ¿Veis? Tengo que ver bien Aunque igual tengo que jugar sin Crossfire Uf, todo el hielo Que chulada Una pasada chaval Ahora vas a disfrutar de lo bueno Pero bien, bien Ya te digo Es lo malo que El Crossfire de Skyrim No funciona Y si te funciona Funciona mal Por eso quité yo el Crossfire Porque solo jugaba a Skyrim Ahora puede que lo hayan mejorado O lo hayan hecho algo No sé Pero a mí me tenía hasta las pelotas Y eso que tuve un R9 Fuji Que iba con Skyrim normal Que te cagas Pero en Special Edition No Ya Un lobo Un lobo aquí Lobo Dos Fasca Fasca Ala Mano aumentada ¿Ves? Ahí se nota Fijaros Como se ve por encima El movimiento del agua Pero El Se ve como una imagen fija Al final no podré usarlo Porque si no Es una pena Bueno Ahora estamos igual En 1080 me va a llevar igual de bien Una sola No sé Tendrían que haber sacado algo Pero Son así de capullos Tengo bastantes mods Pero seguimos Modeando Ostras Mira este Capullo Muere Un Horker aquí Zasca Ala Horker Tuve un problema Con las dagas Ahora ya no Daga de hierro Ya me sale el nombre Y era un puñetero mod Del overhaul Del sonido Y ahora ya está arreglado Anda Aquí que es La cueva esa Ostras Zasca Ostras Mirad 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 El mod Que gritos Pega a los esqueletos Ahora Ahora Hostia que me liquidan Soy nivel 1 Y estoy La entrada Magia Déjame coger la cura Sao Curación a tope ¿Dónde están los esqueletos? Ahí los vienen Mirad Mirad como gritan Es un mod Que es del Skyrim Normal Que los hace Gritones Vamos a poner Llamas Ostras Y claro Ese es el mod De los esqueletos Que traduje Mira Esto es un Deben ser dos Claro Son argonianos Ostras Tienen rabo Y todo Mira como gritan Guau Mirad el fuego Otro de los problemas Que tenía Era que el maldito fuego No se veía Zasca Ya cogí todo Llevo demasiada carga Ostras Hay otro capullo Disparándome Desde el quinto pimiento Demasiada carga Porque llevo Un hacha de hierro Siete mandobles No, no Siete no Uno Uno Un mandoble Esto fuera Lo que tengo Es todo Tres hachas De acero Esto Todo fuera Total Esta partida Espada imperial Esta maza Élfica De la herida Así que ahora Estamos jugando Los dos aquí Que te cagas Chaval Hombre Mira el capullo Del esqueleto Son todo Mira como grita Zasca ¿Qué tenías? Ten mucho cuidado Con los órdenes De carga Y los mods Que metáis Porque hay muchos Que no funcionan Es muy importante Mira Calavera argoniana Mira que soy un crap A estas cosas Macho Que sé de memoria Cómo se hace todo Ya te digo Me petaba Mira la calavera argoniana Ya descubrí otro Ancient bone north Pero este ya sé Cual es Puse el de los arcos Y no puse la traducción No me lo traduje El de El que pone los arcos Más Bonitos ¿Sabes? No sé cómo se llama Ese mod Real bow O algo así No sé yo no uso De esas cosas Ya ¿Ves? Ancient north Calavera argoniana ¿Ves? Este lo traduje yo Que es el de Skeleto Best skeleton O algo así Vale Flecha Nórdica antigua Granate Se ve bien Vale Este también es otro mod Que le añade A las piedras Así unas texturillas Un poco diferentes Vale Funciona Perfecto Aquí hay un libro Ingol y los fantasmas marinos Vale Y ahí hay plantuchis Y un cacho de hígado Vamos a entrar adentro Del túmulo de Ingol Para ver cómo se ve Y ya voy a ir a parar La grabación Para no darle la vara A mi hermano Y aparte No, pero hoy Me tengo que ir antes Para cama Eso sí Si no a las seis Tío Después ando a rastro Con las pelotas Por ahí Normal A ver Si quieres Guau ¿Cómo se ve esto aquí? El túmulo de Ingol Es todo helado A ver Ahí va Una bolita Esta misión Está chulísima Uf Demasiado brillo Me da la sensación A ver Si me funciona Aquí la configuración De gráficos Le bajo un poco El brillo Ah Perfecto Pero ya verás Qué chulada El color Y todo Del ENB Mierda Ahora ya parpadea Ahí está Me falta El de las Drugrur Un Drugrur Drugrur Los Drugrur No me copies Drugrur es mío Mira las bolitas Qué chulas Te guían Son fantasmas Son las almas De los fantasmas Pues A ver Esto es una prueba Para que Bueno Veáis que El juego Funciona En Con las RX Bastante bien Pero Mejoraba un poco Ese parpadeo Ostras Vale vale Me fastidia Un poquillo Ese parpadeo Entonces Lo más seguro Es que la quite Vamos a ver Cómo se ve Esto es normal Lo del parpadeo es No se puede evitar Increíble Bueno si se puede Con un profile Como en Nvidia profile Pero en AMD No se me acuerdo Cómo se hacía Ya Aquí está Erudito muerto Mira todas las bolitas Cómo lo mueven Chaval Qué pasada Notas de Ingol Ya veis Los libros Con las portadas Guapas Pero claro En inglés Las portadas No se traducen Ropas buenas Amatista Mirad Las amatistas Y los otros Tienen como estas Picotazos Así Le da un detalle Diferente Zapatos Hay de todo Mira Esto que es Notas sobre el túmulo De Ingol Y guía de carrera blanca Para gentiles hombres Vale Vamos Vámonos Vámonos afuera No voy a entrar ahí Porque con nivel 1 Me destrozan Entonces salimos Quitamos la antorche Tengo esta cesta Es verdad Que también es un mod De cestas Más chulo que la leche Nunca lo había puesto Ah Tengo las gemas De morrowing Son un poco truños Pero por cambiar Un poco Tendré que meter algo Aquí del silverware De este Porque si no esto se ve bastante Pero poco a poco Este video es solo Para eso Sigo teniendo el problema Aquí por ejemplo Si vamos a sistema No me aparece aquí El botón de abandonar Tengo que salir Con el triple Q Bueno vale Y ahora como salgo Ya eso es una putada Tío Si Porque son fallitos De mierda Que no sabes Como arreglarlos Vale Me voy del túmulo Uff Mira que chulada Como se ve El brillo de fuera Y los tiempos de carga Mirar Plavka Ostras Ves Mira ahora parpadeo ya Veis Y ahora le doy a esc Un par de veces Y ya me quita Pero Uff Se ve que te cagas Uff Mira esa estatua de Talus Que hay ahí En el NB Se puede poner alguna cosita Para que te quite el flickering ese Y en los Inis No me acuerdo que era Pero Ahora mismo Pff Se cabía Investigaré Pero Investigaremos Ya te Echaré un cable Y a ver si Mirar que estatua de Talus Ya veo que por semana No podemos No Y luego nos ponemos a hablar Y yo me levanto a las 6 Y es la 1 de la mañana Y yo sigo aquí Que no quiero irme Lobo rojo Fasca Estamos ya equipando A estas tías en pelotas Este Me da un chuju Que las he dejado en bolas Me voy a ir dando la vuelta Que aquí hay un Dientes de sable Y este me escaralla Bueno fijaros El mod ruins Que añade un montón de ruinas Por todo Skyrim Buah Miraros estas ruinas elficas Que chula Mira Gato salvaje Zasca A chuparla Lo tengo Hombre Subí de nivel Pues mira tú que bien Vamos a subir de nivel Y le vamos a poner Ya que sé Un poco de salud Para que aguante un poco más Nivel 2 Un imperial Y le llamé Polstrung Son Pruebas que hago Quería llegar ahí A ese Horker nivel 3 Uf Como pega al capullo Vale Entonces tengo que acordarme De traducir El de los arcos ¿Ves? Como haces El parpadeo otra vez Voy a ir a ver El Bueno Por el fondo del mar Matarile No se mira un pimiento Aquí hay salmones Atrapados Aquí hay arena De la playa Que por cierto También quedan Los pasos En la arena De la playa No me No me diera yo Cuenta de eso Muy bien Aquí está el barco Hundido este Con trampas Ostro ¿Qué son estos? Mira como sacan Las dagas De detrás De la espalda No me atacas Te ataco yo Zaska A chuparla Faka Bandit Berserker Mira Esto también tengo Bandit Mage Esto es de Lobby Y lo tengo mal traducido Hay que ponerlo eso Sí Está mucho pero Ah Mirad que texturas Le metía a los septings Super chulas Parecen Así como más viejas No brillan tanto Me cago en tu prima Que hija de perra Me desguañingó Me cortó la cabeza Ah no La cabeza no Pero bueno Me dejó lleno De mierda Por todas partes Bueno chicos Ya me despido De vosotros Hablaré un par de minutos Con mi coleguita Morfi Y Ahí está El parpadeo ese Nada Ya veis Ser pacientes Que esto Cuando salga Será Muy bonito Venga Un saludo Un saludo Peña Venga Chao a todos Chao Chao